Hola que tal mi gente, bienvenidos a Cheneco Show Noticias Calientes Señores, Gigi Mitre explota en contra de Melisa Paredes Y le dice en su cara, eres una falsante mentirosa Y la cosa se pone super caliente señores Se nota señores que Melisa Paredes miente y no dice la verdad Y Peluchín y Gigi le sacaron la falsedad que ella lleva por dentro señores Le voy a dejar aquí con el video para que escuchen ustedes mismos lo que sucedió Como sea quieren hacerme quedar mal No, pero tú sientes que vas a quedar mal Pero por qué no te quedas mal Porque ya se dieron cuenta realmente cómo son las cosas Entonces qué tanto te importa Si yo el 7 de octubre terminé con él Porque quiero confirmar lo falsante que eres Porque por qué tienes miedo a responder una pregunta que ya te leí ya cantada Perdóname lo falsante que soy Sí ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Yo para mí sí, porque te he dicho una pregunta Te la quiero volver a preguntar igualita Y yo te dije ya que te iba a contestar una sola pregunta ¿Por qué tú tienes el derecho de querer preguntarme lo que sea? No, pero tú también tienes el derecho de salirte de ahí Y a ti y a todo el Perú lo que tanto les importa Es saber si yo de verdad jugaba a doble cachete o no Es desmantelar porque eres como una cebolla Que hay que quitarle todas las capas hasta llegar a la verdad Porque eso es todo De verdad que es increíble Pero no entiendo, mejor di que no quieres polígrafo y ya está Pero yo estaba dispuesta a hacerlo y con la pregunta que habíamos quedado ahí en tu set Pero si la que la cambió fue usted Uy, Dios mío ¿Y por qué me quieres preguntar otra cosa? Hasta yo tengo calor No, 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 es un loco ¿Me quieres preguntar otra cosa? No, no, queremos eso Me enchufes, me enchufes y que no te preocupes Esa pregunta puedes responder con total tranquilidad ¿Y por qué no? Ya sabí Melisa ¿Y por qué no la que te hice yo si ya me la respondiste acá? ¿Me puedes explicar qué tanto que me mentiste acá? No es que te mienta allí Simplemente es que quedamos en una sola pregunta Y quedamos en esa pregunta Ya, te voy a hacer una sola pregunta Porque es lo que a todo el Perú le interesa Si él tenía idea Si él tenía idea Yo no soy yo del Perú Si sabía lo de Anthony Si sabía todo Exactamente Y yo te digo Si no quieres, no lo respondas Yo te pregunto ¿Te puedo volver a preguntar lo mismo Que te pregunté acá Y que me respondiste en el polígrafo? Y me dices No, no pasa nada Y te desenchufas Y ya está Y vienes acá y conversamos aquí Y terminamos el show aquí Y no pasa nada Recuerden por favor dejar un like Y suscribirte Si gustas a este canal Que es de noticias y reacciones Ya tú chao